muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el partido número 8 del mundialito musical elis toledo gente el partido número 8 enfrenta a dos artistas fenomenales un partido que yo creo que estará muy pero muy peleado si por un lado tenemos a nuestro amigo vitaz con esta canción que se llama kiss as long as eternity beso hasta la eternidad para que vean que tengo una traducción inglés espectacular vitaz kiss as long as eternity así como lo escucharon gente beso hasta la eternidad y por otro lado tenemos a nuestra amiga rosalén con la canción la puerta violeta gente esto es el partido número 8 espero que les guste espero que escuchen las dos canciones yo siempre pido lo mismo gente que escuchen las dos canciones enteras y una vez escuchada las dos canciones que ahí dejen su voto en alguno de los dos vídeos da igual en cualquiera de los dos vídeos el voto de mi ganador es tal o yo creo que el que gana es tal y ponen el nombre del ganador pero por favor escuchen las dos canciones por dos motivos el primero para que el canal suba de visualizaciones y youtube me ponga posicionado los vídeos más altos y denle al like también que el algoritmo y esto hace que también los vídeos queden posicionado más alto y lo segundo para que escuchen las canciones para que las vean escuchen y sepan a quién van a votar o a quién no sí porque acá lo importante no es quién es mejor que el otro acá lo importante es cuál es la canción que más les gusta eso es lo importante en este mundialito gente así que nada como digo gente en este canción viene vitas con la canción kiss as long as eternity beso hasta la eternidad para todos ustedes y espero que la disfruten otro comentario ya dejé en la pestaña de comunidad deje la foto del partido 9 10 11 y 12 para que vayan y voten por las canciones que quieren de cada uno de los artistas lo tenía que haber hecho el lunes no lo hice y tenemos menos tiempo o sea que por favor vayan y dejen el nombre porque si no va a quedar algún partido que no que no va piensen que este es el 8 o sea mañana tenemos que hacer el 9 y todavía no tiene votos o sea que por favor vayan y pongan las canciones que quieren que hagamos y nada más gente vamos a pasar a la pantalla del vídeo y aquí estamos gente que estamos nos vamos a poner los cascos para poder escuchar un poco mejor la interpretación y todo esto y vemos que el volumen esté bien puesto y vamos con la canción gente para todos ustedes vitas kiss as long as eternity subtitulado en español gente el vídeo lo sacamos del canal vitas méxico oficial agradecemos a ese canal por tener el vídeo que podemos seleccionar y nada disfruten de la canción y de nuestro amigo vitas piña ¡Gracias! 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 ¡Muy buena, gente! ¡Muy buena! ¡Muy buena la canción! ¡Muy buena la letra! ¡Muy linda letra! ¡Muy buena la voz que tiene Vitas! Es un grande, grande, grande este muchachín también gente tiene esa voz espectacular con la que nos canta y nos muestra su canción con su voz con su piano y con todo lo que tenía ahí vamos a pasar a la otra pantalla y aquí estamos gente aquí estamos y hasta ahí la canción de Vitas Vitas Kiss As Long As Eternity la canción que nos trae Vitas para el mundialito musical Elis Toledo su rival en este caso es Rosalén con la canción La Puerta Violeta que vamos a escucharla también y luego de escuchar las dos canciones eligen la que más les gusta gente nada hasta acá el partido número 8 acuérdense de que ya está colgada la foto en la pestaña de comunidad para que vayan y me dejen el nombre de la canción que quieren de cada artista en cada partido gente se vienen partidos espectaculares igual que este número 8 que es un partido espectacular y creo yo que va a estar muy reñido bastante parejo y eso esperemos y que gane el más mejor gente así que nos seguimos viendo en el mundialito musical y lo dicho que gane el más mejor gracias gente ¡Gracias! ¡Gracias!